Hola mis chicos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer un marranito Bueno, vamos a tener una gaseosa litro y cuarto Yo la partí, quité esta parte, pues si ustedes la quieren dejar grande pues también lo pueden hacer Y la pegué con cinta, le vamos a traer silicona líquida para poder pegar las paticas Una hoja blanco para hacer los ojos, una hoja rosada para el cuerpo o de cualquier color que ustedes deseen Bueno, lo principal es que ahora vamos a pegarle esta hoja, pero vamos a recortarla porque está un poquito grande Cortamos Con mucho cuidado vamos a cortar esto Para darle forma al cuerpo de nuestro querido marranito del ahorro Podemos cortar otro poquito, dejarlo así No, podemos dejarlo así Si quieres utilizamos colbón, silicona Y pegamos Si les queda más fácil pues con cinta Para no quemarnos las manitos Pero igualmente Con colbón Repasamos Pasamos Más o menos que el cuerpito del marrano quede así Vaya quedando nuestro marranito Más o menos así Esta es la trompita Yo le quise la gaseosa manzana apostó Por la Por la boquita Bueno Cortamos unas orejitas más o menos así Y las pegamos Hacemos un doblez acá Hacemos un doblez acá Bueno Ahora vamos a hacerle los ojitos Hacerle unos ojitos aquí con el papel No vamos a utilizar mucho Entonces Podemos reciclar un papel en blanco Y podemos cortar los ojos del marrano Y con color Con colbón le pegamos también los ojitos Es más fácil con colbón que con silicona Porque nos quedamos con silicona Solamente vamos a utilizar para poder Para poder pegarle los piecitos De nuestro marranito Tratar de echar bastante colbón Esperen que ahora no me salen Ya Observen Creo que las orejas me quedaron un poquito Las corremos un poquito Esperen Miro Así apenas Pegamos más colboncito Que quede bien pegado Ahora vamos a pegarle las paticas Las vamos a pegar de esta manera Que queden así con silicona Con mucho cuidado Bueno Después de pegar nuestras paticas con silicona Nuestro pequeño marranito del ahorro Va a quedar así Ahora nos vamos a abrir un huequito aquí Y pues comenzaremos Nuestro ahorro Espero que les haya gustado Y que sus marranitos Le queden igual o mejor que el mío Adiós